La Alcaldía Municipal de Comayagua que dirige el alcalde Carlos Miranda, en conjunto con el Ministro del Fondo Hondureño de Inversión Social, Octavio Pineda, y la Junta Administradora de Agua de la Comunidad de Palo Pintado, firmaron un importante convenio de cooperación. Sí, efectivamente es muy correcto y sobre todo de mucho beneficio. Lo importante de esto es que hay un esfuerzo común entre la comunidad, una institución del Estado como el FIS y una institución como la Alcaldía Municipal, en donde históricamente hemos estado tratando de ayudar a la comunidad de Palo Pintado con el tema de agua potable. No ha sido fácil porque se trata de un proyecto que tiene muchas dificultades. Sin embargo, hoy la comunidad ha hecho gestiones con el Fondo Hondureño de Inversión Social. Ha habido una respuesta positiva. La Alcaldía Municipal está apoyando esta iniciativa porque este es un proyecto que se va a desarrollar por etapas. Este convenio consiste en la construcción de la primera etapa del proyecto de agua potable de la comunidad de Palo Pintado, la cual se construirá con una inversión de más de 8 millones de lempiras, de los cuales el 40% son aportes de la Alcaldía de Comayagua. Para la primera etapa hemos logrado ahora firmar un convenio en donde la Alcaldía Municipal va a dar un 40% del costo de la primera etapa, que es un recurso financiero que la Alcaldía tiene a beneficio de la comunidad de Palo Pintado, porque es un recurso que se consiguió hace 20 años y que la Alcaldía ha estado administrando, reteniendo y haciéndolo crecer. De 2 millones que se depositaron a plazo fijo, pues hoy suman alrededor de 9 o 10 millones de lempiras. Por su lado, el secretario del Fondo Hondureño de Inversión Social manifestó que están listos con el diseño completo del proyecto y que ahora mismo se trabaja en la licitación pública, la que dentro de un mes tendrá su apertura. Este proyecto tiene un costo superior a los 8 millones de lempiras, que se manejan 60% por parte del gobierno central y 40% la alcaldía y la comunidad. La primera etapa consiste en una línea de conducción, almacenaje y una red de distribución. Todos esos tres componentes llevan la primera etapa, ¿verdad? Esta prácticamente es una línea completamente nueva de casi los 2,5 kilómetros, un nuevo tanque de 30.000 litros, reforzamiento de los dos tanques existentes y la red de distribución. Ahorita el diseño ya está completo, vamos a la etapa de licitación, licitación pública nacional. Se va a hacer la apertura acá, yo creería que en 30 a 35 días hacemos la apertura, se hace una visita obligatoria por parte de los potenciales oferentes. Así que van a haber mucho movimiento aquí en Palo Pintado los próximos 35 días. Representantes de la Junta Administradora de Agua de Palo Pintado se sienten contentos, porque este es un proyecto que la comunidad viene anhelando desde hace más de 30 años. Además, agradecen el apoyo del gobierno central y de la alcaldía que dirige Carlos Miranda, porque siempre han tenido un respaldo para esta localidad, en ejecutar varios proyectos que impulsan el desarrollo de esta ciudad. El gobierno municipal ha realizado diferentes obras en nuestra comunidad, hay un agradecimiento profundo con el señor alcalde municipal en sus diferentes ciclos de administración municipal. Pero en el tema agua potable y saneamiento ha estado a la altura de las circunstancias y hay un agradecimiento profundo de nosotros como Junta Administradora de Agua, pero igualmente de las fuerzas vivas de la comunidad y la comunidad en general, porque sentimos ese respaldo. El alcalde y el ministro en mención juramentaron las comisiones quienes serán las encargadas de supervisar y velar por el cumplimiento transparente de todo este proceso, que está estipulado en el convenio para que el proyecto se ejecute de la mejor manera posible. Y con ello, se pondrá un fin a la agonía de los pobladores del sector en mención, pues el agua es el vital líquido que sin él no se puede subsistir. Con el apoyo de Beric Álvarez, para Canal 6 informa Lili Bañadares.